El corto de la semana. ¿Qué pasa cuando a una madre, a quien siempre unimos a términos como ternura, vida, nutrición, la asociamos con el terror? Pues eso es lo que vamos a ver en mamá. Mamá es probablemente uno de los cortometrajes más cortos, pero a la vez más aterradores que podáis haber visto. La historia nos cuenta como dos hermanas, Lili y Victoria, que están aparentemente solas en su casa. Pero llega su mamá, que parece estar un poco enfadada. Con un virtuoso plano secuencia que no es tal, el corto no necesita recurrir a la música para aterrarnos, ya solo con la propia imagen nos tiene bien enganchados y nos salta a la cara todo el miedo que produce. ¿Las referencias del corto? Pues los grandes títulos de terror clásico. Por ejemplo, esos que tienen una atmósfera inquietante como al final de la escalera y luego, por supuesto, el cine de terror japonés reciente, especialmente The Ring. La gran pega del corto es el CGI que utilizan. La verdad es que no es muy adecuado. Quizá con un poco de maquillaje tradicional el efecto habría sido mejor. El corto dejó maravillado nada menos que a Guillermo del Toro, productor y director mexicano que les produjo la adaptación en 2013 al largometraje del propio corto. Nada menos que con Jessica Chastain, con el Mata Reyes de Juego de Tronos Nicola Coster-Waldau y con el gran Javier Botet. El problema es que la película deja bastante que desear. Utiliza muchos efectos especiales, mucho digital y, aunque fue un éxito de taquilla, pues tampoco es que sea muy allá. El director Andy Muschietti y su hermana Bárbara como productora irrumpieron con fuerza en el mundo del cine con este su primer cortometraje después de una consagrada carrera en publicidad. La verdad es que Mamá generó bastante controversia entre crítica y público, opiniones encontradas, pero el plano secuencia, lo bien hecho que está, la tensión que genera, puede hacernos ver un poco más allá en lo que Andy Muschietti nos quiere ofrecer. En definitiva, yo personalmente no es que lo recomiende mucho, pero bueno, son tres minutitos, así que Mamá. Nos vemos en Tonosquino.